Sin ideas para el almuerzo te dejo esta preparación que está súper fácil, son unas albóndigas rellenas de queso, así que no te puedes perder el video hasta el final. Necesitamos una libra de carne molida, dos cucharadas de harina y aquí condimentamos a gusto, igual te voy a dejar por aquí la lista de todo lo que le coloqué. Luego de esto vamos a mezclar súper bien, no olvides colocarle un poco de sal y también le colocamos una cebolla perla picada súper finita, ahora sí mezclamos. Puedes ayudarte con la mano para que quede bien incorporado todos los ingredientes. Cuando la masa esté lista, hacemos las bolitas, las puedes hacer pequeñas, medianas o grandes. Y aquí le vamos a colocar un cuadradito de queso mozzarella, no te imaginas, esta receta es deliciosa. Y así repites el proceso hasta terminar con toda la carne que tienes aquí. Y por aquí ya las tenemos listas. El siguiente paso será colocar un chorrito de aceite en una olla o en un sartén y aquí las vamos a dorar por todos los lados. Cuando la carne ya esté doradita, las retiramos y reservamos por unos minutitos. Ustedes tienen que quedar así como esta súper doradita. Por este lado para la salsa necesitamos dos tomates, media cebolla perla, un diente de ajo. Todo esto lo licuamos con medio vaso de agua o caldo de vegetales. Colocamos la mezcla en la olla donde teníamos la carne y aquí condimentamos un poco. Puedes añadirle un poco de sal, pimienta, comino, páprica para que la salsa quede súper rica. Dejamos cocinar la salsa por unos minutos y también que reduzca un poco. Ahora llegó el turno de añadir las albóndigas. Y aquí vamos a dejar cocinar de 8 a 10 minutos nuevamente para que la carne se termine de cocinar y la salsa espese un poco más. Mira cómo va esta delicia, por aquí ya está lista nuestra salsa y si te das cuenta el queso se ha empezado a derretir. Por aquí lo vamos a servir con un poco de arroz blanco y si no quieres arroz puedes servirlo con un delicioso puré de papa que queda súper bien. Terminamos con un poco de cebollín picado y listo, a disfrutar. Déjame saber en los comentarios qué otra receta te gustaría que preparemos aquí en nuestro canal. Mira qué delicia, espero que hagas esta receta. No olvides dejarnos un buen like para seguir subiendo contenido todos los días. Y esta será siempre la parte más deliciosa, probar todas las recetas. Espero te animes a prepararlas. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.